La aparición de una manta con mensajes amenazantes en contra de personas del municipio de Tanquián de Escobedo, aumentó el clima de tensión que viven familias de esa localidad, por la lucha que sostienen integrantes de supuestos grupos del crimen organizado, que se pelean por el control de la plaza. La narcomanta está firmada por supuestos miembros de un grupo delictivo, quienes dan a conocer que van a llevar a cabo una limpia de habitantes que presuntamente se dedican a actividades ilícitas en ese municipio. Los firmantes del desplegado hacen un llamado a ciertas personas, para que saquen a sus familias y no afectarlas, pues la lucha va dirigida únicamente en contra de los supuestos integrantes de grupos delictivos. Tras la aparición de la narcomanta, elementos de las corporaciones policíacas intervinieron de inmediato y procedieron a retirarlas, para ponerla a disposición de las autoridades correspondientes.